¿Qué es la política económica del país? ¿Qué es la política económica del país? Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, creo que inclusive Haití, por ahí sale, que tiene crecimientos económicos per cápita, ingresos per cápita superiores a los que ha tenido México. No nos comparemos con Brasil, en donde México crece 37% el ingreso per cápita en los últimos 11 años y Brasil crece 228% el ingreso per cápita. Ahí están los hechos y los datos contundentes de las críticas que la Cámara y CAINTA y un servidor han hecho a la política económica del gobierno. Simple y sencillamente, tantas causas constantes producen los efectos que estamos viendo. Este país no va a salir adelante si no genera los empleos necesarios y no se van a generar si la economía no crece. Y no va a crecer si seguimos con un gasto corriente rampante, con una educación manejada por un sindicato corrupto y por una política energética del país que solamente se usa para financiar el gasto corriente e ingresos del gobierno federal. Ahí está el premio, último lugar en crecimiento, ingresos per cápita, publicado por el Fondo Monetario Internacional 2001.